y todas estas flores no puedo creerlo octavio es espléndido ahí hay una notita porque no la lees me vas a negar que es un detallazo impactante son las flores más finas que pude conseguir bruno no entiendes que no quiero ningún regalo tuyo no quiero nada tuyo así no pero de octavio sí sí porque es una persona decente buena y me tiene mucho aprecio pero francesca no sigas fingiendo que no te gustan las flores si a la legua se nota que todavía te sigues derritiendo por mí y si me vas a dar celos con otra persona no lo voy a creer no me va a importar para nada yo estoy seguro que todavía te gustan las flores porque no me das un beso y cerramos con broche de oro esta hermosa escena de amor esta no es ninguna escena de amor es una escena de terror y fuera de mi cuarto pero por qué esos gritos es un simple detalle de flores una broma de mal gusto de tu padre es un simple detalle mío papi que galante están tan lindas tan románticas tan elegantes los pétalos o nada que ver con las flores del octavio francesca porque no le das gusto a nuestra principesa no tengo que darle el gusto a nadie ay pero mira todo lo que te ha mandado mi papi no me importa la cantidad es de muy mal gusto invadir la vida privada de las personas con todas estas flores y pétalos me van a dar alergia pero francesca por favor acepta que te gustaron no me gustan y menos si vienen de ti ay mamá que que feo lo que dices es verdad no quiero ver más estas flores en mi cuarto verdad francesca por favor porque porque no te echas un ratito en la cama y te rodeas de pétalos como en la película american beauty te acuerdas llena de pétalos hermosa fragante deliciosa señora bota todas las flores y pétalos que veas como usted ordene señor esas no esas no que son de octavio gracias berta puedes retirarte eres mala mami francesca no pienses que este desplante va a impedir que siga peleando por tu amor seguiré luchando hasta quemar el último pétalo la 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 la